Un saludo Cristonauta, soy Mario Jerónimo, originario de Guatemala, y en esta oportunidad vamos a reflexionar el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 24 al 33. El Evangelio nos dice de que Jesús le dijo a sus apóstoles de que el discípulo no es más que el maestro, basta con que llegue a ser como el maestro. También sigue diciendo de que no hay que tenerle miedo al hombre, sino más bien tenerle miedo a aquel que puede acabar con el alma y mandarla al lugar del castigo. Concluye diciendo de que aquel que reconozca a Cristo ante los hombres, será reconocido por Cristo ante Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacernos tres preguntas que nos van a invitar a reflexionar. ¿Trato yo de ser un reflejo de Cristo? ¿Quiero ser yo un testigo de Cristo ante los demás? Segundo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo yo a que los hombres me descubran en el pecado? Cuando más bien debo tenerle miedo a ese pecado, que es un riesgo para una condenación. Tercero, ¿reconozco yo a Cristo como mi Señor y mi Salvador ante los demás? ¿Me atrevo yo a hablarle de Jesús a los demás? Si quieres reflexionar un poco más sobre este ejercicio, te invito a que visites cristonautas.com o fundacionpane.org. Que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.